La carrera de la esperanza, la carrera del bienestar, nos cuidamos entre todos para pronto mejorar. La carrera de la alegría, volas desde mi ventana, vas dibujando un mañana de amistad de cielo y sol. La carrera de la orgullo, la carrera del amor, la carrera del refugio, de amistad de cielo y sol. De amistad de cielo y sol, de amistad de cielo y sol, de amistad de cielo y sol. La carrera de la esperanza, la carrera del amor, la carrera del amor, la carrera del amor. La carrera de la orgullo, la carrera del amor, la carrera del amor, la carrera del amor. La carrera de la esperanza, la carrera del bienestar, nos cuidamos entre todos para pronto mejorar. La carrera de la alegría, volas desde mi ventana, vas dibujando un mañana de amistad de cielo y sol. La carrera de la esperanza, la carrera del amor, la carrera del amor, la carrera del refugio, de amistad de cielo y sol. La carrera del amor, 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 la carrera del amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!